Un negocio familiar establecido por un migrante busca destacar que con trabajo duro todo se puede. Al mismo tiempo queda una escapadita del calor con un sabor muy mexicano. Veamos. De trabajador en una pizzería a ingeniero en electrónica y empresario. Salvador Torres Esparza emigró a Estados Unidos de degollado Jalisco en 2000 a la edad de 16 años. Mi papá siempre venía, trabajaba temporal, una temporada de algodón y se regresaba. Y pues siempre decidió traer a la familia. Como muchos migrantes, acoplarse a un nuevo país fue difícil debido a la barrera del idioma. Pero esos retos solo lo impulsaron a querer superarse. Él se graduó de la Universidad Texas A&M Kingsville y hoy en día trabaja en la planta Chenier LNG en Portland y es dueño de La Fresa, una paletería en la calle Southport Avenue que estableció junto con su esposa Norma en enero del 2022 con la idea de ofrecerle al paladar de los residentes de Corpus Christi un auténtico sabor mexicano. Ellos venden aguas frescas, helados y mangonadas, entre otros aperitivos típicos. Dice que decidieron establecerse en la zona oeste de Corpus Christi porque es donde ha vivido desde que llegó a este país y es donde se siente más cerca su cultura. Lo principal es que no se olviden de sus raíces, de su idioma. Aunque el establecimiento solo cuenta con meses de existencia, ya ha logrado convertirse en una de las paleterías favoritas de las personas y eso lo atribuye a los esfuerzos de su personal y el ambiente laboral. Hay dos cosas principales para que nosotros siempre tratamos de hacer. El servicio al cliente que es lo principal, que incluye atender bien al cliente y tener limpio lugar como es. Esa es una y la otra es ofrecer un producto de calidad. Nosotros tratamos de hacer lo mejor, de ofrecer los mejores productos con los mejores ingredientes que encontramos. Agrega que los valores que le inculcaron sus padres también se reflejan en sus logros. Pues tal y como ellos llegaron buscando un mejor futuro, Salvador y su esposa también buscan lo mismo para sus dos hijas. Mucho trabajo, es muy duro, trabajo duro y constancia es lo principal. Y paciencia, a veces se lleva años, no es fácil hacerlo tan rápido, pero trabajando y constante creo que se puede lograr. Y bueno, Salvador agrega que quizás en un futuro pudieran abrir una segunda paletería, pero primero se concentrarán en este establecimiento. Y bueno, si usted quiere probar alguno de los ricos productos que ofrecen en la fresa, los cuales como el helado están hechos en casa, bueno, ellos están ubicados sobre la cuadra 2818 de Southport Avenue. Están abiertos de lunes a viernes de 12 del mediodía a 9 de la noche y sábado y domingo de 11 de la mañana a 9 de la noche.